¿Oíste? Tú, y dentro de siempre, 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 ya, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón, de los dos tú siempre fuiste el más león. Toma todo lo que quieras, te prometo ya, que mis láminas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no me iré atrás, ya no lo has hecho ya y la verdad da igual. Ya mi pie es la esquina, y con mucha pena te río, te di lo que podía, pero a media vuelta se quitó mi corazón. Amor, de los dos tú siempre fui el más león. Y no te queda bien. Así que corre, 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 corre corazón. Siento tú siempre fuiste el más peor Toma todo lo que quieras pero vente ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que descubre como siempre no me iré sabrás No has hecho ya ni nada me arreglar El perro de siempre me dices tú como es ya Ya me lo hicieron Así que corre, corre, corre corazón Que los dos tú siempre fuiste el más peor Toma todo lo que quieras pero vente ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que me trata de pedir a ti en verdad Y dejar un verso más estar en paz Así que corre como siempre no me iré sabrás No has hecho ya y la verdad me da igual No has hecho ya y la verdad me da igual No has hecho ya pero al final me da igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!